Estamos aquí en la playa de Bávaros Mirando que está por llover de la tormenta Señores, estamos aquí por la mañana, a las 6 de la mañana En la playa de Bávaros Mirando el clima Y mirando como está la playa de Bávaros Lo sucio que lleva la playa de Bávaros Esperando la tormenta que se acerque Se está acercando a las 9 o a las 8 de la mañana Se acerca la tormenta por acá, en Punta Cana Y en Bávaros, estamos aquí en la playa de Bávaros Mirando la persona Y el lindo amanecer que está jariñando Ya está comenzando a llover Así que nos vemos, cuídense y protéjense De la tormenta, queridos amigos Queremos que la tormenta pase todo bien Así que cuídense mucho Y esperemos que Dios nos bendiga Y nos dé un día bueno Y un amanecer perfecto para cada uno de nosotros Para cualquier problema que tengan Váyanse al lugar más cercano de refugios Y refugiense de la tormenta Que Dios le bendiga